La electricidad es una de las formas de energía muy empleada por el hombre, hasta tal punto que hoy en día es difícil pensar en nuestra sociedad sin electricidad. Con ella iluminamos nuestras viviendas, hacemos funcionar instrumentos, electrodomésticos, medio de transporte, sistemas de comunicación, máquinas, procesos industriales, etc. La electricidad se encuentra presente en nuestra vida cotidiana desde que suena el despertador hasta que apagamos la luz al acostarnos. El éxito de la electricidad como fuente de energía se encuentra en la facilidad para obtenerla, transportarla y obtener otros tipos de energía. La electricidad es un fenómeno originado por el movimiento que experimentan los electrones, partículas de masas muy pequeñas que se encuentran en torno al núcleo del átomo. Decimos que los electrones tienen carga eléctrica negativa, mientras que los protones situados en el núcleo del átomo tienen carga positiva. Los cuerpos pueden estar cargados positivamente y negativamente como consecuencia del exceso de protones y electrones.